Mines de motocicleta recorrieron calles de la Ciudad de México anoche y esta mañana. Le llamaron Todos Somos un Barrio, que difundió a través de redes sociales y la cita fue a las 22.30 horas. En el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y el eje 3 Sur, José Peón en la zona centro de la Ciudad de México. Ahí, los participantes esperaron varios minutos para iniciar la rodada. ¿Cómo te sientes de que ya van a iniciar? Ya, por fin ya, era justo y necesario, tanto tiempo estar esperando. Cientos de automovilistas y peatones resultaron afectados por esta gran concentración de motos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí parada? Como unas dos horas, yo creo. ¿Dos horas? ¿Y no puede llegar a su casa que está a unos pasos de aquí? Para allá, sí. Son motociclistas que llegaron a estas vialidades de la colonia Algarín en la alcaldía Coutemoc, de diferentes puntos del Valle de México. Algunos lo hicieron sin las medidas de seguridad. ¿Cuántos van en tu moto? Tres. ¿Dónde dejaron los cascos? En la casa. ¿Cuántos años tiene tu primo? Trece. Otros se unieron al contingente de motos en autos y camionetas. Oye, pero peligroso, ¿no? Un poco, pero eso no importa, somos de calle. La mayoría de los motociclistas nunca tuvo claro el destino final de esta rodada y comenzaron a avanzar en diferentes direcciones. Aquí un grupo que se concentró justamente en las inmediaciones del Ángel de la Independencia sobre Avenida Chapultepec y Florencia. Ahí comenzaron a hacer algunas suertes, como caballitos y derrapones. Los carriles centrales del Paseo de la Reforma se mantuvieron cerrados para evitar circularan por ahí los miles de motociclistas. Se reportaron algunos motociclistas caídos, pero ninguno con lesiones de gravedad. Y a entrada la madrugada, estos miles de motociclistas se comenzaron a retirar a sus lugares de origen. Guillermo Segura, Noticias Nmás.